Y esto es relativamente simple. ¿Por qué? No es más que talla y tiempo. Bueno, es un estudio físico de un fenómeno biológico. Sí, el cambio de talla, de dimensión, en función del tiempo, es un fenómeno físico. Podríamos decir que esto sería física biológica. Si podemos sacar hasta un modelo matemático, no sería una sigmoidea, sino sería una secuencia de sigmoideas. Podríamos hacer el modelo matemático de este, que sí. Es incluso más complejo que el crecimiento en masa microbial. O incluso en biológico. Habría que hacer una pregunta que usted es la de la derecha de la gráfica de la melafina. Hay un problema en usar herramientas de cómputo convencional, comercial, como puede ser que sea, para hacer estas máticas. Esas, los algoritmos de esos programas, suelen simplificar los fenómenos. Y de una gráfica de este tipo, lo que sacan son tendencias. ¿O peor? ¿Qué le pasó a tu fenómeno? Me salió una tendencia, pero hice también unas con, este, como de dispersión, y me salieron los puntitos, así como estas, que son las de la empresa. Ajá. Más o menos, y estas son las que quedaron de nuevo. Sí, lo que obtienes de manera directa, cuando el programa sí, sí, le usas instales y usas, son cosas como esto. Y, perdón, esto no representa al fenómeno biológico como lo estoy viendo. Como lo estoy viviendo. Como lo hago en papel bilimétrico. Es más, bueno, el desarrollo es un problema porque no tenemos una escala proporcional, pero el papel bilimétrico va a ser papel cuadriculado. Se pueden hacer estas gráficas y se obtienen representaciones más fieles. Que entonces nos van a empezar a dar información. La física biológica, la física sola sería, quizá, estimar la tasa de crecimiento, la razón de crecimiento, la rapidez de crecimiento. ¿Qué tan rápido crece? En el caso de una positiva de microorganismos o el crecimiento terminal, primero crece despacio, o sea, crece más rápido, se acelera, hay una fase de aceleración, luego parece que se mantiene constante, luego se desacelera hasta que se mantiene casi constante. En un punto y otro, ya se pasa. Y mismo aquí, la población de bacterias de la monaje, o de microorganismos o cualquier excepción, puede ser la coaxil o ambos, este. Hasta que si no alcance medio cultivo, se muere. En el caso del aumento de talla en humanos, en mamíferos, prueban en vertebrados, el comportamiento en esta etapa, y en el caso de los humanos, en el primer año de vida, y aún en la infancia, de la infancia a la pubertad, la gráfica muestra un fenómeno complejo, que no se define con una ecuación simple de una recta o de una hipérbola, por ejemplo. No. Hay otros aspectos que vemos. No es una ecuación un poco más compleja. Nada sofisticado, nada muy difícil de elaborar ni de interpretar, pero es una ecuación relativamente compleja. ¿Y eso para qué nos sigue finalmente? Viene de la parte de la revista. ¿Por qué, por qué, en estos diferentes tiempos, cambia la tasa de crecimiento? ¿Por qué serán ustedes biólogos? ¿Cómo lo explicarían? En el caso de la gráfica del crecimiento, tanto en masa como en talla, de la infancia a la pubertad, se obtiene algo así. ¿Cómo lo explicarían? Incluso, en este caso, tienen los datos para hombres y mujeres. Y hay una etapa entre los 10 y los 13 años, en los cuales las dos tasas de crecimiento son diferentes. Las gráficas, las pruebas, se cruzan. Y después de los 13, 14 años, se van a cruzar. ¿Por qué? Denme una explicación teológica. ¿No se te puede considerar? Bueno, donde mencionaba que las hormonas. Cambios hormonales, cambios bioquímicos. Entonces, la representación gráfica del fenómeno biológico me está diciendo, ¡Ey, oye, fíjate, aquí está pasando algo biológicamente! Está pasando algo bioquímicamente. Está pasando algo genéticamente a nivel molecular. Se están activando genes. O se están dividiendo genes. El metabolismo está cambiando. El sistema biológico está cambiando. Y así como lo hacemos para un organismo relativamente simple, como un humano, o para un cultivo bacteriano, lo podemos hacer para cualquier sistema biológico. Lo que vamos a encontrar en todos los patrón comunes es este. Son monedas. De ahí, la pared que tenían que hacer hay que describir físico-quínicamente un sistema biológico. ¿Y, profesor, cuando dicen que provocamos un modelo matemático, ¿cómo podrían...? Bueno, ¿cómo...? Hay dos maneras de hacer. El modelo matemático. Bueno, hay tres maneras de describir un modelo matemático. Un modelo matemático oral, terapal, A y B son proporcionales. Ya es un modelo matemático. A y B son inversamente proporcionales. O sea, aquí dice que no aumenta lo desnudir. Ya es un modelo matemático. Aunque muy gruesa la descripción. Me dice que es un valor aumenta lo desnudir, pero aún me dice cuánto ni cómo. ¿Cómo? Requiero mayor precisión. Más información. Puedo pasar a un modelo gráfico. A un modelo geométrico. Absent lineal es una recta. La recta es una figura geométrica. Es una curva, es una parábola. Es un fenómeno. Es una descripción geométrica. Es una forma geométrica. No, es una sinóidea. Es una hiperbúntica. Es un caos. Es una gráfica de... Es una relación geométrica. Es la segunda. La tercera. La ecuación. Podemos pasar... Esta es la más fácil de representar. ¿No? Habrá que ver si B, si M es positiva o negativa. Si B vale 0, o vale 1, o vale N, que no es distinto a 0. ¿Y cuál es el cambio proporcional entre E y C? Para una meta. Pero está por el... Por ahí se encuentran algún fenómeno biológico. Se comporte de manera re-analizada. Para proponerlos para el premio de medicina y odisiología. Correcto. Esta es la descripción físico-química de los tematiológicos. O... Sí, físico-química de los tematiológicos. Con base en modelos... En fenómenos físicos representados por modelos mateláticos. Orales. Gráficos o geométricos. O... A partir de pasiones. Pasemos ahora hacia el estado líquido. El estado líquido. El estado líquido. Ya vimos un ejemplo de cómo se comportan los seres vivos. Cómo son los seres vivos. Cómo son los sistemas biológicos. Claro, en el universo todo lo que existe, existe en una de dos formas. En forma de energía. O en forma de materia. La energía se transforma en energía. La energía se transforma en materia. Además de que la energía se transforma en energía, la materia se transforma en materia. ¿Existe en un universo? ¿Existe solo en una forma? ¿O hay más de una forma en la cual exista la materia? ¿Muchas? Bueno, los estados, sí, sólidos. Tradicionalmente lo llaman estados. Estados de agregación de manera más precisa. Porque en tiempos antiguos, Aristóteles decía que por lo que existía, existía en cuatro formas elementales. Los cuatro elementos, cuatro formas elementales, básicas, fundamentales. De ahí se construía todo en el resto del universo. En el mundo decía él. En tiempos antiguos hablaban del mundo, no del universo. Y el... Les llamaban, pues, cuatro... Cosas elementales. Los cuatro elementos. ¿Cuáles eran los cuatro elementos? ¿Cuáles eran los cuatro elementos? A ver. Ahí. Tierra. Agua. Y... Fuego. Fuego. Hasta parece... Me recuerda a un grupo de rock de la época. Se tiene. Air, wind, and fire. Me faltó el agua. No sé si debe costar aprovechamiento de la época de Guatis, que luego fundó la panca. No. Era incruido. Bueno, fuego. Vamos, primero. El agua, hoy en día sabemos que no es un elemento. Está formado por dos elementos. Hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Esto es materia. El aire. El aire. El problema es que, dependiendo del lugar donde uno esté, va a estar formado por varios elementos. Los más abundantes elementos constituyentes del aire del planeta Tierra son nitrófeno, oxígeno, y luego otros, bueno, diríamos que carbono a hidrógeno, pero estos además están unidos a átomos de oxígeno o átomos de carbono o átomos de hidrógeno. Por ejemplo, el oxígeno lo encontramos unido a otro átomo de oxígeno, formando O2. El nitrógeno unido a otro átomo de nitrógeno, formando N2. Pero también encontramos oxígeno unido a carbono, formando CO2. Encontramos oxígeno unido a hidrógeno, formando esta misma de acá, H2O. El hecho es que el aire es una mezcla de gases. El agua es unido. En condiciones estándar, decimos. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Temperatura de 5 grados centígrados, y presión de una, mejor llamemos de, 760 milímetros de otro elemento químico, de una columna de tricolio. Porque el problema de decir una atmósfera, ¿una atmósfera de dónde? Por ejemplo, hay ahorita un amigo de nosotros, nada más que no es de carne y hueso. Es de aluminio, titanio, silicio, curioso, que aquí está en Marte. Está a una atmósfera marciana. Sí, es como un décimo de la atmósfera terrestre. Allá no se ve en Marte, pero la cantidad de gases que hay es menor, y hace que la presión, que presionan los gases, sea mucho menor. Es como un décimo, si no lo mal recuerdo. Si no, por ahí, por ahí, con la atmósfera. Pues, el aire es una mezcla de gases. La Tierra, ya ni la hacemos. Porque si el agua no hay problema, no son elementos, son dos elementos, formando dos atomos de álbum, o de álbum de oxígeno, formando una molécula de agua. El aire está formado por varias moléculas, en fase gaseosa o en estado gaseoso. La Tierra sube un montón de mues. Los elementos más abundantes en la Tierra son hierro, carbono, cobre, níquel, y hablamos de Tierra, de la piedrita de las macetas. Nitrógeno, en el amoníaco y la orea, por ejemplo. Hidrógeno en el agua. Y si está contaminado, el hidrocarburos. Si llegó pene, si echó ahí, petróleo y otras cosas, también hay hidrocarburos. Entonces, la tierra, la piedrita para las macetas, es muy compleja. Y la Tierra, como el lugar donde vivimos, ya no lo hemos buscado. Parece que 92 elementos naturales. El fuego, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? Bueno, el hecho es que la materia se encuentra en el universo, y en la Tierra es parte del universo, en diferentes formas en las cuales se juntan estas cosas o partículas llamadas elementos simulétricos. Es decir, la teoría infinita. ¿Cuál es la forma en que se acomodan esa materia? A veces están muy compactas. A veces están muy pegadas unas partículas con otras. Se mueven poco unas con todas las otras. A veces están más separadas, con cierta unión, y tienen movimientos más libres. Y ocasionalmente, aunque es frecuente y es natural, los encontramos como niños en el restaurante. o al lado del recreo, ¡pum, pum, 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 para arriba, para abajo, movimientos y todos de manera aleatoria y caótica. Es como un patio escolar de primaria para el recreo. En cambio, ahora la entrada y la ceremonia cívica parecen el otro estado que les mencioné que sería el sólido. De hecho, la Tierra por lo general son sólidos formados por un montón de la Tierra. Agropados o no lejos. Entonces, cuando la materia está muy compacta, las partículas conformadas están muy compactas, como los niños en ceremonia cívica, están sólidos, rígidos, no se mueven. Y para mantener esos niños en formación, se requiere la energía de un director de la escuela. Entonces, aquí hay que mantener mucha energía. Si baja la energía de este sistema, si suelta energía, pierde energía, se empiezan a mover más. Y pasamos al lado, al estado de la relación o fase líquida, donde se mueven más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!